Primera intervención de Simaldone que no prosperó, ahora sí está Simaldone de nuevo. Alcamiento de Pina, el primer corner a los 20 segundos favorece al equipo de Colón. Juan Rojas y Simaldone juntos. El que entró a cabeza fue Garrido. Caceli. Centro por la izquierda. Rojas. Qué bueno el cambio de Caceli. Rojas. Qué grande, nada. Como para verla otra vez. Caceli iba a la carrera en todo esto y ahí aparece con mucha fuerza. Fue toda la acción muy buena, la inicia Caceli, la prolonga Juan Rojas, acompaña a Caceli el cabezazo hacia abajo y la gran reacción de Marcos Connery. Un buen cambio. Una reacción de Rojas. Golector Rojas. El pase cruzado por la izquierda para Alex Castañeda. Casi produce desazón para que lo observa. De modo oscuro que ya tenemos dos llegadas, pero de gola. Ha perdido en la plaza Vera, pero es muy rápido. La ha recuperado. Easy. Ese es Easy. Borromeño. Rojas. Gol. Alba reclamó los hombres de Palestina. Continúa lo reclamó. Sergio, me escucho. El problema es que el guardalínea con banderola amarilla había levantado la banderola. Eso es lo que están reclamando los jugadores de Palestina. Levantó la banderola del guardalínea, muy mal levantado por supuesto, agarrido, agarrido, que no participaba en la jugada para nada. Lo mismo hizo en la jugada anterior. Levantó su banderola de guardalínea, sancionando una posición de adelanto de Caceli que no participaba en la jugada y después entró bien su bandera. Segundo error del guardalínea, porque en este caso el ingreso del hombre que hizo el gol es absolutamente legítimo. Ahora, no se quedó con la bandera arriba del guardalínea. Eso es lo que reclaman los hombres de Palestina. Repetimos la acción. Y para mala fortuna del arquero, la pelota rebotó en la defensa. Exactamente a los 17 minutos el gol, con lo que lo uno parecímos cero. Era Caile Vera. Al principio pensé que era Garrido, pero viendo repetidamente el imagen, Caile Vera en una actitud pasiva que no influye en la jugada. Ahí va hacia el medio, no influye en absoluto en la jugada de la inicia. Ormeño envía un centro medio trabado, engaña con Nes y Colo Colo, 1 a 0. Este es el primer gol de Ormeño en este torneo. Leonardo Montenegro. Si Maldone prácticamente no puede seguir. Marco Paso. Muy bien, Oscar Rojas. Peligro Vega. Vega otra vez. Gol. ¡Qué balazo! Gol a la izquierda. Palestino. Alto Vega. De parecido. Dos lanzamientos consecutivos. Y el segundo, un verdadero cañonazo. Observen. Un golazo, pero afortunado. Ahí viene el muy buen pase de Víctor Castañeda. Se la pone hacia atrás. Remata en primera instancia. Le rebota un compañero. Hace una pared. Lo más curioso. Rebota Montenegro. Y el remate de Zurda 5 encuentro en la red. En todo caso, acción meritoria de Aldo Vega. Segundo gol de Vega en este torneo. Muy bien, Isis. Llevan jugadores Isis. Garrido. Flera. Con velocidad, Colo-Colo. Atento, Caselli. Ha sacado Villegas. Bien, Castañeda para Opasso. Ormazaba. Micrófonos abiertos. Las cámaras en todos los lugares del estadio para una mejor emisión. Simaldone. Rojas perdió una buena hora. Ahí está Leonardo Montenegro. Leonel Herrera. Atacado Soto. Estamos en 45 minutos 20 segundos del primer tiempo. Uno a uno el marcador. Va a terminar el primer tiempo. Y Maldone. No pudo bajarla con el pecho que hace. Terminó. Finaliza la primera fracción. Colo-Colo uno, que hizo el primer gol. Palestino uno, en el estadio Santa Laura. Para esta es, Universidad Católica de Chile Televisión. Rojas. Daba la impresión de que se mantenía en pie. Y que iba a salir. Y hay tarjeta amarilla para Villegas. Villegas. El hombre que hizo objeto del foul violento a Simaldone. Lo tenía. Y adelante la barrera. Simaldone. Y es el córner. Y vamos a directo. Peligro. Garrido. Gol de Colo-Colo. Garrido. Gol de Colo-Colo. Gol de Colo-Colo. Enreverado con sus delanteros. Vean ustedes. Qué ceremonia luego del gol del número dos. Puede ser Caceli. El censo del Mazal. Tuvo un empalme que desconceptó la defensa palestina. El cabezazo en la línea de fondo hacia atrás. Y el empalme de Garrido. Puede ser Caceli. El del cabezazo. ¿Sí? Daniel Herrera. Me parece que Daniel Herrera. Viene a Colo-Colo. Peligro. Caceli. Qué buena jugada del portero. Está jugando con una velocidad realmente desacortumbrada Colo-Colo en otro topo. Ahí está Vega. Qué buena jugada de Vega. Colo-Colo gana por 2 a 1. Guerra. Castañeda. Tiene shot. Víctor Castañeda. Colo-Colo gana por 2 a 1. Ahí va Lizardo Garrido. Para Rojas. Nuevamente Garrido. Vera. Qué buena jugada. Caceli. Cimaldone. De derecha. Colo. Qué gran jugada. Colo-Colo. Cuatro horas de Colo-Colo tocando la pelota. Lo inesperado por el arquero. Cimaldone con la derecha. Sorprendido Jornés esperando en su brazo tal vez de Cimaldone. Y le da con la derecha. cimaldone con la derecha. Cабu. Crialza. Cát reduction. La dura. Cuatro minutos vean la jugada. Montenegro tomó la parola, la remató, potente de derecha y se disputa en el balón como ustedes observan dentro del arco. Veamos ahora, la jugada repetida, ahí está Montenegro esperando. Ahí está Montenegro, qué bien le pegó. Montenegro. Montenegro. El árbitro tomó el criterio de enjuiciar si participa, si influye, si gravita o no a la jugada. Se perjudicó al equipo de Palestino en ese contragolpe que era rapidísimo por la izquierda. Rojas ahora. Rojas. Me quedó mucho, ustedes vieron que estaba Simaldones cerca de él. Ahora Babiliega. Isis. Posición de adelanto, offside Simaldones. Colo Colo, tres, Palestino dos, Rojas. Falta. Lo tiene a puro Colo Colo para poner el movimiento en la pelota. Hace 46 minutos que empezó este segundo tiempo. Deben quedar tres minutos de descuento. Recuerden cuando se perdió la pelota. Terminó, dice el árbitro. Lo dio por finalizado. Un minuto y medio después de los 45.